La variante Delta del COVID-19 es de peligro por su alta facilidad de contagio, por el daño que provoca en el enfermo y su resistencia. Así lo destacó en entrevista con Señal Informativa Edición Vespertina, la jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Nathalie Vega Magaña. Esta variante es clasificada de preocupación porque se ha descrito que es 60 meses más transmisible que la variante alfa, ya que tiene mayor asignidad por el anticuerpo, perdón, por el receptor AC2. Este receptor se encuentra en las células de nuestro cuerpo y es mediante el cual el virus puede entrar a nuestras células. Entonces, como se une con mayor fuerza, pues puede infectar más fácilmente. También se ha descrito que pacientes que evolucionan a un estado severo o crítico con esta variante Delta presentan menor respuesta a tratamientos para disminuir la inflamación sistémica por anticuerpos monoclonales. Y finalmente, también una parte muy preocupante es que esta variante también tiene evasión de los anticuerpos neutralizantes. Entonces, si nosotros ya teníamos una inmunidad de memoria para el SARS-CoV-2 y nos infectamos con esta variante, puede ser que nuestra inmunidad no nos proteja del todo. La especialista indicó que a pesar de todas las vacunas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, son eficaces para evitar que el COVID-19 impacte con mayor fuerza en los enfermos. Resaltó que la población ha bajado la guardia debido a que piensa que con la vacunación la ola de contagios se ha reducido y es menor el grado de contagio. Pero recordó que se deben mantener los cuidados que se tenían desde el inicio de la pandemia y además acudir a las pruebas de diagnóstico para evitar las pruebas rápidas de antígeno. Sí, yo creo que la población en general se ha bajado un poco la guardia en el sentido de que ya pues mucha gente conocida o cercana ha sido vacunada. Sin embargo, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud y todas estas instituciones de salud están recomendando ampliamente que nos vacunemos, pero que de manera simultánea... Cuidado como es el cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. También hay que tener en consideración que un probableces lo que estemos teniendo nosotros es la baja realización de pruebas, porque ahorita lo que hemos visto nosotros es que la población ya no la solicita de la misma manera. Que prefieren hacerse pruebas de antígeno, entendemos que es un precio más económico y es un resultado rápido. Sin embargo, el abuso en estas pruebas de antígeno pues sí nos limita un poco el panorama completo de cómo estamos en el estado de Cali. La universitaria señaló que se requieren recursos financieros para implementar el sistema de vigilancia epidemiológica molecular, por lo que hizo un llamado para contar con un fondo. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.